Esta es la que me encontré, otra gatita, esto es Water Betty aquí, tan brutal es, es una nena y no está operada, una Siamese, está bien sucia, ella lleva mucho tiempo viviendo en la calle y finalmente la cogí. Esta es mi último rescate hoy, no puedo creer que esta ciudad, incluso Siamese vive, ¿crees que incluso Siamese vive viviendo en esta ciudad? Bueno, todos los que se están en la cruz de animal, es una mujer, no tiene feces, pobre bebé, es muy hermoso, es muy hermoso, I saw her in April 2019 at the street, posted her online, no one claimed her, no one cared for her, today I found her again on the same place eating, and here she is with me, it's so sweet, it's so sweet, it's a baby.